¡Hola guapos! Soy Rufino, profesor de aeróbic de este gimnasio y os voy a presentar a mis alumnos que son estos tres machos Aquí están, Paco, Manolo y Miguelito ¡Saludad chicos! ¡Saludad! 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 en la mano, de sellar la cartilla del faro. Yo soy Miguelito y estoy aquí porque la lobby es muy divertido, súper anti-interesante y muy bonito. Pues venga Miguelito, aprovechando que tienes ganas de bailar, vamos a enseñarle a esta gente la coreografía que os acabo de enseñar. ¿Estáis preparados chicos? ¡Venid adelante que vamos a empezar! Y uno, y dos, y un, dos, tres, y me gusta hacer aerobí, es algo, es triunante, es una emocionante manera de bailar. Nosotros, por las tardes, venimos con Rufino para ponernos finos. Y así, pobre Liga, levantamos el brazo y damos media vuelta, levantamos la pierna, nos y nos vamos para atrás, nos vamos para adelante, y ahora para un lado, ahora para el otro, y luego hago así. ¡Aplausos! 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 ¡Vamos a ver, niños! ¡Esos son cositas que hacen los adultos con cariño! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ay, vamos, Manuel! ¡No me digas más nada! ¡Seguro que estás haciendo para nada! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro, claro, Miguelito! ¡Claro que te lo tengo que explicar todo! ¡Claro! ¡Coño! ¡Qué cosa amarrada! ¡Que todavía no está aquí ya Rufino dando la bala! ¡Este seguro que está en la sala de musculación viendo a los tíos Cacha! ¡Pa' verle todo el po... ¡Pobrecito! ¿Le habrá pasado algo? ¡Déjalo que no hay! ¡Pues yo voy a buscarlo! ¡Rufino! ¡Rufino! ¡Señor! ¡Si te lo has llevado, llévame a correr! ¡Si te lo has llevado! 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 ¡Ya, ya, Miguelito! ¡Se había salido un ratito! ¡Ya, Miguelito! ¡Uy, Manolo! ¡Lo que acabo de ver! ¡No te lo vas a creer! ¡Ha pasado, marica! ¡Que a Paco le está poniendo los cuernos a su mujer! ¡Y tú cómo sabes, Rufino! ¡Porque le he visto dándose el lote en un coche con su vecino! ¡Ah! ¡Entonces se oirán! ¡Pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi! ¡Pues sí que está jovía la cosa! ¡Y no lo sabes tú bien! ¡Y tú! ¡Rufino, calla, ya! Que pareces a un marica marujón de estos de zarza rosa. Uy, mira. Mira, Paco. Por ahí viene. Paco, tenemos que decírselo. Tío, lo tengo, Andén, ¿eh? ¿Qué haces? No sé, Rufino. Vamos a improvisar algo. Llámalo a ver. Paco, ¿qué pasa, hombre? Buena, buena. Mira que estamos haciendo aquí un juego de preguntas. Te vamos a hacer a ti a ver si acierto alguna. Venga, venga. ¿Un juego? ¿Un juego? ¿Un juego? Bien. Genial. Como que me gustan los huevos. Venga. Venga. No, no, no. Soy cacarón de huevo. Que siempre me toma el pulpo. Bueno, venga, Paco. Ahí va la primera pregunta, ¿eh? Te voy a hacer la primera pregunta ya. A ver, ¿cómo se llama lo que tiene en los foros? ¿Botiné? El cero se limitó, el golito guapo. Lleva, gotiné. Me encanta el cariño, me encanta el cariño. Miguelito. Miguelito, cállate ya. Verás, si el iluminó este no va a estropear. Pero ha acertado, ¿verdad? Sí, sí, Miguelito. Ha acertado, ha acertado. Pero cállate, a ver, a ver. Ha acertado. Mini punto, mini punto. Bueno, venga, Paco. La pregunta era para ti, ¿eh? Es muy fácil. A ver. ¿Cómo se llama lo que tiene en los foros? ¡Mini parda! Me gusta que a las tardes te pongas el de mini parda. Y Manolo, como me encanta. ¿Entendés? ¡Qué niño! ¡Miguelito! Muy bien, ya está. ¿Ya has ganado? ¿Qué he ganado? Sí, has ganado. ¿He ganado? ¡Has ganado! ¡Has ganado! ¡Has ganado! ¡Qué ganado! Ven. Ven para acá. Sí, has ganado. Y para celebrarlo te vas a poner a hacer estiramiento aquí en este lado. Sí, llévatelo, llévatelo. Pero lo entero de nada, ¿eh? ¿Has ganado? Ven, ya. ¡Miguelito, esquivate! Bueno, venga, Paco, hombre, que nos va de aquí el año que viene. Es muy fácil. Dos cositas que todos los toros tienen. ¡Los ojos! No, hombre. Más arriba, más arriba. En la cabeza, en la cabeza. ¡Las orejas! ¡Pide el comodín! ¡Pide el comodín, Paco! ¡Pide el comodín, Paco! ¡Pide el comodín! No, Paco, piensa un poco, piensa un poco. ¡Piensa un poco, hijo! ¡Cállate en este momento! Lo tengo en la punta de la lengua. No, no, lo tienes más arriba. En la lengua es más arriba. ¡Ya está! ¡Los cuernos! ¡Hombre, por fin! ¡Los cuernos, por fin! ¡Un trabajo! ¡Venga, pues tu mujer te lo pone con el del tercero! ¡Venga! ¡Eh! ¡Po, como! ¡Uy, qué tal vez se ha hecho! ¡Vamos a empezar con el caliente mío! ¡Sí, sí! ¡Y uno! ¡Niño! ¡Niño! ¡Cago en mi pena! ¡Que cago en la mar! ¡Esto lo arreglo yo! ¡Pelo ya! ¡Qué carácter! ¡María! ¡Uy! ¡Qué voz de camionero tiene hoy, ¿oía? ¡Uy! ¡Perdona usted, señora! ¡Que se ponga su hija! ¡Era mi suegra! ¡María! ¡Que me ha dicho Rupino! ¡Que me estás poniendo los cuernos con el vecino! ¡Ah! ¡Que era pa' comparar nada más! ¡Para ver si yo era el mejor de la comunidad! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya, cariño! ¡Era! ¡Ajusto arregado! ¡Me la había cogido mi suegra! ¡Menú susto me ha llevado! ¿Y por qué estás asustado, Paco? ¿Y por qué me has asustado? Tendrías que ver tú a mi suegra. Menudo bicho. Trabajitas a Carmen de Mairena. ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! Oye, Paco. No hables así de tu suegra. Corra el aire, ¿eh? Que corra el aire. Que no hables así. Mira, está dos días tumbada en el sofá viendo la televisión, los cotilleos y los programas son mierda del corazón. Y encima me dice el otro día que le gustaría ser famosa como la Pantoja en tu asustida. Paco, eso sería genial que tu suegra fuese una estrella. ¿Te valdría? ¡Sí, sí! ¡Claro que me gustaría! ¿Qué te crees tú? Pa' tenerla a diez millones de años luz. ¡Como tú! Ya, Marcos, cállate. Bueno, Manolo. ¡Saca, que le saca! ¿Y tú que estás aquí tan callado? ¿Por qué no nos hablas de tu suegra un rato? ¡Mir, mir! No. La mía es que se murió hace tiempo ya, gracias a Dios. ¡Qué suerte, Dios! Tampoco es que la quisiera mucho, la verdad. ¡Pobrecita! ¡Se murió! ¡Pobrecita! Pues no me alegro ya más. Tú fíjate que cuando estaba en el hospital me dijo el médico a su suegra le queda de vida media hora nada más. Y dije yo, no se preocupe, si llevo veinte años esperando, por un ratito más no me voy a empacentar. ¡Va! ¡Este vaco! ¡Manolo! Desde luego, deberíais tener todos con esto sumo respeto. ¡Ah, ah, ah! ¡Qué gorrazo, miñito! Y otra cosa, cuando la iban a enterrar me preguntaron ¿qué prefieres, enterrarla o incinerarla? Y yo dije, contemos las dos cosas, no corramos riesgos, por favor. ¡Esa se levanta y no! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Uy, uy! ¡Ya no quiere escuchar más! ¡Venga! ¡Vamos a empezar a trabajar! ¡Hoy vamos a hacer fitness! ¡Veréis qué finos nos vamos a poner! ¡FIN-NET! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga lo que me gusta! ¡FIN-NET! ¿Eso qué? A mí no me pongas a hacer maricona, ¿eh? ¡Uy, Paco! ¡Qué cateto eres, de verdad! ¡O claro, chaval! Yo soy de un pobrecito muy humilde, pobre y de mucha, mucha antigüedad. Fíjate que de allí la economía sí es baja que en vez de cazas de puta lo que hay son chozas de paja. ¡FIN-NET! 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 Paco, qué bruto! Bueno, venga, vamos a empezar ya que se nos va el tiempo con tanto hablar. Venga, poned la música ahí para empezar. Hoy hemos traído nosotros una música nuestra Rufino lo podemos poner, ¿no? Ah, sí, ponela, sí me gusta la iniciativa de mis chicos Muy bonito, venga ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Uy, Manolo, muy bien, hoy te he visto muy inspirado Si notas que vienes de tu casa descansado Claro, chaval, si por la noche ejercicio en la cama no hago nada Mi mujer se ha metido ahora a eso del opus day, no te digo nada Desde entonces, unos días por el opus y otros por el day, nada de nada Para mí el ideal que me gusta es el luterano Unos días por el luter y otros por el ano ¡Miguelito! Miguelito, no digas esa es marranada Pues a ti te gusta, Ana Oye, que no digas guarrada Y menos ahora que la parodia está casi terminada Casi no, Rufino, está terminada Porque la parodia, señores, ha llegado a su final Sí, 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 la parodia se termina Vamos a darle a los cumpleses, vamos a contar más famquinas Sí, 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 sí La parodia se termina Vamos a darle a los cumpleses, vamos a contar más famquinas Sí, sí, sí Aplausos Bueno Eso es, es Miguelito Bueno, me tiene manía, siempre me lo dices. No os estáis poniendo finos, ¿eh? Os veo muy gordetes. Vamos a hacer dos guapetes. Ahora me lo dices en los vestuarios. A ti no te digo nada. Vamos. Al Carrefour. Al Carrefour voy muchas tardes pa' mirar. Pero nunca compro, yo voy pa' entretenerme na' más. Y un día, aprovechando, me puse harín de espalda. Y me eché al bolsillo, seis pilas para mi warman. Uno y dos. Al momento, vino un vigilante. Y me dijo, oiga, acompáñenme, que susto un mangante. Llamé a mi parienta y le dije, me han pillado. Y ella, qué vergüenza, y a ti te tienen fichao. Dios mío, qué desgracia, que a ti te han fichao. Y yo diré, tranqui, xoxo. Mira en el Madrid, ficharon al beca. Y no vea tú si es famoso. Cuando ven y no la elogui que te echas a hacer ejercicio. Este Rufino no para, los huyoñas como un vicio. Que si uno, si dos, que si tres, cuatro, cinco. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Rufino, vete al carajo, hombre. Vete al carajo. El fin de semana. El fin de semana, salimos de botellón. Y no sé por qué nos da un mareíto a casito. No encontramos sitio, porque vaya donde vaya. Vaya una putada, no encuentra nada más que vaya. Uno y dos, al día siguiente, pasan cosas raras. Tengo la cabeza yo como un bombo por la mañana. Mi vecino jode con la música tan alta. Qué cosa más rara, si en maná no me molestaba. Pero lo más raro, que no lo comprendo, yo no me lo explico. Enlaces que tengo por la mañana, con todo lo que ayer bebimos. Cuando venimos a la lobby, qué pensadas ejercicio. Este Rufino no para, los huyoñas como un vicio. Que si uno, si dos, que si tres, cuatro, cinco. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Rufino, vete al carajo, hombre. Vete al carajo. ¡Vete al carajo! ¡Vete al carajo! ¡Es impresionante! Es impresionante lo que ahora voy a contar Nuestro Miguelito va a pasar y todo el pie central Pa' que me entendáis cuando este nota se cita Va a partir un coco, dos piedras no necesita Uno y dos, ¿cómo tiene un miembro tan largo? Cada dos por tres eche la arma en el gimnasio Un día siendo aerobis se puso junto a dos tías A ese Miguelito los ojos se desalivían Cuando su herramienta se puso contenta Ya saltó la alarma porque a la vuelta le dio la frente Y tiró al rufino de espalda Cuando el niño era aerobis que pesada hace ejercicio Este rufino no para, los huyó ya es como un vicio Que si uno, si dos, que si tres, cuatro, cinco Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo ¡Rufino! ¡Vete al cara, hombre! ¡Vete al cara! ¡Bravo! Yo estoy cansado Y tengo vueltas de la sesión de allá, ¿eh? Miguelito, no te quejes Que estoy viendo que hemos hecho los cupleces Pero esta barriguita no baja, ¿eh? Vaya día, vaya día No estamos quemando nada de calorías Así que vamos a hacer ahora un ejercicio de relajación Que va a durar un poquito más A ver si fuera posible que quememos unas calorías ¿Estáis preparados, chicos? Pues venga Cada vez que venimos Cada vez que venimos Al aeróbic lo pasamos mal Porque es que este rufino No nos para de machacar Y es que se pasa todo el día diciendo Que bailemos, que saltemos y que brinquemos Eso una y otra vez Y nosotros Que estamos muy cansados Que no cuenta un huevo acertó Vamos a decirte lo malo que eres Vamos a decirte lo que tú quieres Tú lo que quieres Es que seamos tres bisbales Que peguemos seis bordes heredas Y no dejemos las cervicales No somos los vastos Y voy a ver si te enteras ya No somos los vastos Y voy a ver si te enteras ya Y no nos dejas de respirar Aunque hay uno Que está más ágil que todos Ese es el Miguelito Te lo aseguro, no me equivoco Está muy ágil Pero ágil, ágil, ágil Eso es seguro por descontado Está el más ágil El más ágil y pollao Yo me sumé a un pino verde Por ver si Lo divisaba Por ver si Lo divisaba Y meteré un carazo De lo alto de pino verde Bailar pegados Es bailar Con una capa Del octite O súper gen Eso da igual Que una vez que esté hecha Ya no hay quien te la quite Y pa' que quede bien pegar Echa encima Pegamento y medio Que pa' poder Que pa' poderte despegar Tengamos que llamar Incluso a los compénelos Y si después de entrenar Te dice de bailar A ti Rufino No te vayas a pegar Que te puede clamar Todo el pepino Ay, 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 ay ¿Qué ha sido eso? Nada, el móvil, Miguelito Os voy a vibrar Don Marrano, macho Eso no diga Esto hace presión Oye Además que ya os dije el otro día Que yo no soy gay O es que no os acordáis Eso no dijo Rufino Dígues, no lo digo Nos dio un día Rufino Que él no era maricón Ay, que no Que no, que no es maricón Eso fue lo que dijo Que él no era maricón Que es un hombre nuevo Que se cuida Que hasta se depila Y que cuida su dieta Porque él es vegetariano Yo eso ya lo sabía Eso lo sabe todo el mundo Rufino Pero todo el mundo Rufino Aro, tú, vegetariano Nada más que te gusta comerte Los nabos y los pepinos Rufino Los nabos y los pepinos Pero él dice que no Que no Que él no es homosexual Que es un hombre moderno De esa nueva modalidad A la que llaman metro sexual Tú, metro sexual Rufino Tú, metro sexual Rufino Tú lo que eres Un mariconazo Como la copa de un pino Rufino Como la copa de un pino Rufino Como la copa de un pino Maricón Yo no he dicho nada Yo no he dicho nada Peña Yo estoy alto de estar aquí En esta maricona A lo mejor Vamos a decirle Que estamos mejor en el bar Lleva razón Paco Claro Pero a ver cómo se lo decimos A Rufino Pa que no le duela Que tú fíjate Cómo se ha puesto Cuando le hemos dicho Lo de parguera No sé Vamos a decírselo De una forma Suavecita Rufino Es para acá hombre Te vamos a decir una cosita Amiga mía Princesa Me cuento En tu libro ¿Qué querés? ¿Que me vais a cantar? ¿Una canción? Sí, sí Muy bonita Uy, qué mono A ver Aunque no duela Más que a ti Te va a quedar Aquí solito ¿Por qué? Porque ya nos vamos a ir ¿Pero por qué? Porque tú eres muy cansino Aunque no duela más que a ti Rufino no te merecemos Que sí, tonto Que eso lo podemos darte Malos ratos y tormentos ¿Y qué vamos a hacer? Si nosotros deporte no queremos hacer ¿Y qué vamos a hacer? Si el único deporte que sabemos hacer El levantamiento de vasos En la barra de vasos En la barra de vasos ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer yo ahora sin mis chicos? Chicos, venid pa' acá Que ya no hacemos más ejercicios De verdad Que no, que no vamos a hacer más Que no, que no vamos a hacer más Que me está estudiéndome el paje Chicos, venid pa' acá De verdad Que no vamos a hacer más nada No, que no vamos a hacer más Que no, que no Que no Caray, venid ya pa' acá Me cago la mano Ya, desenchula el marita Venid ahora mismo aquí Que hay que hacer el final del popurrí ¡Hombre ya! ¡Qué decepción! ¡Qué voz de hombre te ha salido, Rufino! Es que desde luego De vez en cuando Hacéis a una perder los papeles Bueno ¿Estáis preparados a que sí? Pues vamos a hacer ya El final del popurrí Venga chicos Y uno Y dos Y un Dos Tres Y vamos Vamos a dejar de hacer por esta noche de tonto Y vamos a cabatear Que hoy me quiero acostar pronto Que como se emociona Rufino De aquí no nos vamos Después de que aguantamos toda clase en la lobby Después de que el cancino nos agobió un montón Encima no tenemos que poner pa' duchando en el culo un tabón No tenemos que marchar Porque ya es muy tarde Y además con él me y yo No vea el frío que hace Tú tranquilo que nos veremos en la calle Y allá le mojamos a Erogui Hasta cantaremos Tranquilo que un cartel Que se pasó de Paco El Rufino Miguelito que un tío de lo que no hay Que se van a no lo parado Ya se despiden hasta el próximo año Se casó de Paco El Rufino Y que listo que un tío de lo que no hay Que se van a no lo parado Ya se despiden hasta el próximo año Que se van a no lo parado Que se van a no lo parado